Chiapas rompió este miércoles el récord guinés del taco más grande del mundo a lograr 110 metros y un peso de 73 kilos y 700 gramos. La sede fue el municipio de Berliozábal, donde en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, instalaron frente a la presidencia municipal todo lo necesario para el taco. Mesas, máquinas y más de 180 personas fueron necesarias para elaborar este taco gigante relleno con 53 kilogramos de cochito, un platillo típico de Chiapas. El taco más largo del mundo es de 110 metros y el peso aproximado es de 73.700 kilogramos. Un fuerte aplauso para todos ustedes. ¡Hola, señoritino! Repítelo, repítelo, repítelo. Los industriales dieron a conocer que utilizaron 250 kilos de masa y se dieron cita los expertos de la masa y la tortilla de Chiapas. Los jueces calificadores revisaron la elaboración de este taco vía Zoom y dos personas acudieron a la revisión de manera personal. Aquí nosotros enviamos una serie de currículum, cédulas, cédulas que podrían ser elegidos por ellos y ellos eligieron a dos, son los que nos están apoyando. Las actividades iniciaron muy temprano con la realización de varias pruebas. El evento se llevó a cabo en medio de una fuerte vigilancia policíaca, pues el municipio es considerado foco rojo por enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. La población acudió a observar este acto inédito en Chiapas y algunas autoridades locales y de turismo. Al final, el taco fue repartido entre los asistentes. Con uno, Lizeth Cuello.